¡Ja! 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 ¡Suscríbete al canal! Desde el primer momento en que te vi, que robaste la mirada y con un lobo te seguí, para ver como te hablabas que enamorabas con quererte tu hermosura estudiar Nací un amor para morir, se rechieron nuestras almas y aunque no nos detenemos, que el amor no se manda A vos de cuatro padres, nadie tiene que saberlo y solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo aunque pase lo que pase, si era el que aunque sea el silencio Ahí le vamos